Faltan cosas, ¿eh? ¿No tienes el asiento tú, Cristóbal? Te han quitado la silla. ¿Te han quitado la silla? Es que el asiento estoy aquí como... Es que se pasa bien. Te han quitado la silla, de verdad. ¿Qué se pasa bien? Hay una silla que está en el banquillo. Esa silla. A ver, tenemos el... Dicen que hay un momento de... ¿Quién va a seguir? El primer paso. No, 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 vamos, el mobiliario. A ver, es que... Está ahí, está ahí. Me he cojo. Tiene un pincho. Venga, Soria, dale las chandalias, ¿eh? Por favor, despido, ¿eh? Te cambio por la silla. Venga. Mañana a las 3 de la tarde tenemos jugones, ¿vale? Estoy flipando. En la... Y las portadas. ¿Y esto qué has hecho? ¿Qué quieres hacerlo? ¿Vuelves a recuperar él? ¿Esta la silla? ¿Está ahí? Yo creí que no me veía. Está ahí, está ahí. Vale, está ahí. Cuando digo está ahí, se le ve.